Imagina que eres el DJ, has llegado con tus dos cámaras, con simplemente un teléfono móvil, súper fácil y ahora quieres hacer la transmisión. Aquí tenemos un set para hacer realización multicámara. Por un lado tenemos un switcher, por otro lado tenemos una señal final que nos ofrece el equipo y por otro lado en esta pantalla tenemos el control de nuestras cámaras. ¿Crees que sería posible hacer lo mismo que tenemos aquí simplemente con un teléfono móvil? Pues parece que sí, porque con esta aplicación tenemos una cámara con el plano cenital, tenemos otra cámara con el plano general, tenemos incluso la propia cámara del teléfono móvil y tenemos también, podemos generar diferentes PIPs. Todo esto con una aplicación que nos va a permitir hacer streaming a redes sociales y además es totalmente gratuita. Si quieres saber cuál es, empezamos. Y si te esperas hasta el final vamos a poner un ejemplo práctico, un tipo set DJ como estos que hay un montón por internet, donde aparece un plano general y después aparece un plano cenital y vamos a ver cómo podemos hacer todo eso. Lo vamos a ver con un ejemplo práctico donde vamos a poner dos cámaras de manera inalámbrica, con solo el teléfono móvil vas a poder hacer una transmisión a internet, vas a poder realizar y va a ser todo un kit súper portátil. Entramos ya en materia y lo primero que tendrías que hacer es ir a tu aplicación de Play Store y buscar Osbot Live, es esta aplicación que te enseño aquí. Sí que es verdad que es un poco raro que aparecen en los previos pues todo en chino y tal, pero bueno, no hay problema. Osbot Live es completamente legal y es de los creadores de Osbot. Lo que tienes que hacer es descargarla, instalarla y vamos ya a verla por dentro. Ahora cuando abrimos la aplicación lo primero que nos encontramos es esta pantalla de Platform o Screen Streaming. Lo que vamos a hacer es darle a Platform Streaming, aunque es realmente muy parecido. Aquí tendríamos que elegir entre modo horizontal o modo vertical, simplemente le damos a Sure, le damos OK y aquí nos aparecen las cámaras que vamos a poder elegir. Lo primero es importante también comentar que evidentemente es una aplicación de Osbot y lo ideal es que funcione con cámaras Osbot. En este caso voy a utilizar dos Tape 8 de las que dispongo, son cámaras que funcionan muy bien, son cámaras PTZ, es una webcam avanzada y estas cámaras lo que nos permiten es tener batería, tener diferentes salidas, NDI, HDMI, USB y además pues tienen controles de inteligencia artificial, tienen conector de mini jack para entrarle audio de manera profesional. Bueno, una webcam avanzada muy completa la verdad y se completa mucho más con esta aplicación. Y lo que vamos a hacer simplemente, como vemos aquí, es añadir las dos que tengo, simplemente las añadiríamos, podríamos añadir una tercera, pero si no tenemos esa tercera o simplemente solo tenemos una, como vemos podríamos utilizar alguna de las cámaras que tenemos en nuestro teléfono móvil. Yo le voy a decir la cámara trasera. Ahora ya tenemos las cámaras aquí seleccionadas, simplemente le damos al siguiente paso. Ahora ya vemos que aquí nos han aparecido la cámara 1, como la cámara cenital, la cámara 2, la otra Tape 8 que está como cámara frontal, como general, después tendríamos la cámara del móvil que hemos asignado a la cámara trasera y además, como vemos aquí, al principio tenemos el control remoto. Osbot, todo lo que tiene se complementa muy bien entre sí y sabemos que tenemos este mando de la Osbot Tile Air, entonces lo que podemos es trabajar con ellos dos. Simplemente tendríamos que conectarlo cuando aparece el botón y vemos que tenemos ahí las tres cámaras que tenemos. Como vemos, también podemos crear P&P. P&P son estas ventanitas que aparecen en conjunto para que podamos tener dos imágenes al mismo tiempo. Podemos crear hasta tres canvas y está muy bien porque los podemos activar o desactivar para el multiview que vamos a ver después y si pinchamos en canvas, nosotros podemos cambiarle el nombre y podemos ponerle P&P1. Una vez lo tenemos esto, simplemente, como vemos, nosotros podemos hacer pequeña la ventanita que más nos interese y vemos que tenemos la otra ventana que podemos hacerla pequeña, grande, como si fuera VMIX o como si fuera OBS sin ningún problema. Ves que eso es súper potente. Entonces, pues lo vamos a dejar ahí. Aquí, por ejemplo, ese tendríamos nuestro canvas 1 y podemos elegir aquí qué cámaras queremos que se incluyan. También podemos elegir un fondo. Bueno, vamos a dejarlo como el P&P1 que habíamos dicho. Vamos al canvas 2 y aquí, pues podemos hacer otra configuración de ventanas. Para hacerlo rápido, pues lo voy a dejar así. Además, tiene guías y todo que ayudan a la configuración, que es súper potente. Le damos al canvas 3 y tenemos las tres cámaras al mismo tiempo, ¿no? Y, como vemos, tenemos aquí la asignar las cámaras que queremos. Bueno, esos son los diferentes canvas que son P&P. Nosotros, si los queremos tener después en nuestro multiview, simplemente tenemos que activarlos. Siguiente. Tenemos aquí transiciones, típicas transiciones. Podemos ir de fade in a fade out, rotar, wipe, bueno, lo que queramos. Como os digo, a mí me gusta trabajar al corte, por lo general, así que lo vamos a dejar así. Y después vamos a una parte súper importante y súper potente, que es el mezclador de audio que tiene. Nosotros sabemos que cada Osbot ALE, como te he comentado, tiene un conector de mini jack. O sea, que podrías añadirle una señal de audio bueno, de sala, o una señal de micros y tener un micro súper de calidad. Ahí vemos que tenemos aquí todo el control. Podemos darle más, menos, podemos mutear, podemos hacer que siempre esté abierto o podemos hacer audio follow video. Bueno, eso son opciones súper avanzadas que nos podemos encontrar en VMIX, que nos podemos encontrar en un panel del Switcher Atem. O sea, que está súper bien y, como te digo, esto es simplemente una aplicación. A mí me parece súper potente. Cuando veamos el caso práctico, ahora después, verás que tiene muchas posibilidades. Simplemente, si lo tuviéramos esto ya configurado, le daríamos al siguiente paso. Y el siguiente paso ya es que nos aparece el multiview. Como vemos, nos aparece la cámara 1, que es la cenital. Cambiamos a la cámara 2. Cambiamos a la cámara trasera, la del móvil. Vemos aquí que tenemos el PIP. Vemos en una ventana pequeña, pues, nuestro general. Ahora vemos que cada una de las cámaras tiene su pequeño engranaje. Simplemente pinchamos y en el engranaje podemos asignarle como hacemos con la aplicación de Osbot. Simplemente vamos a un punto determinado, abrimos, nos situamos en el punto que queramos. Como vemos, podemos asignar diferentes posiciones también, como podemos hacer con la Osbot Tile Aid. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es guardar una posición, le doy Update y ahora, por ejemplo, voy a hacer otra posición con un zoom sobre los potenciómetros. Guardo la cámara 2, le doy Update y tengo la posición 1 y la posición 2. También podemos cambiarle la velocidad. Tendríamos aquí todos los ajustes que quisiéramos, igual que lo hacíamos con la aplicación de Osbot Tile Aid, pues, aquí está todo integrado en esta aplicación de multicámara. Simplemente cerramos, iríamos a la siguiente cámara y podríamos hacer lo mismo. Pero algo súper interesante es que, igual que podemos utilizar el mando con las Osbot Tile Aid, podemos utilizarlo aquí, pues, por ejemplo, para mezclar. Vemos que está en rojo, podemos pinchar, le damos un clic y vemos que se pone como en previo. Entonces, vas a ver en pequeñito que movemos esa cámara y vemos que estamos haciendo el previo de la cámara. Y si le damos doble clic, vamos a ir a ella. Vemos que simplemente no tendríamos que estar pendientes de la cámara, simplemente le daríamos aquí y le daríamos doble clic al 3, por ejemplo. Y vemos que cambia a esta cámara del móvil que tenemos. Entonces, podríamos hacerlo todo desde el mando. Creo que es algo que está súper bien. ¿Qué tenemos más en la aplicación? Pues, tenemos las grabaciones que podemos haber hecho. Lo tenemos aquí, en este icono. También tenemos aquí un icono, pues, de inteligencia artificial, de modo belleza y todo esto que teníamos también. Todo esto aparece en la otra aplicación o en la aplicación de escritorio, ¿no? Pero, bueno, esto es algo que yo no utilizo mucho, así que no te voy a enseñar, pero tienes aquí la varita mágica. Simplemente vemos aquí, en estos fads, que tenemos el audio. Lo podemos controlar. O sea, es que está súper bien. Podemos mutear las cámaras que nos gusten. Podemos darle audio, follow video. Si le damos, tenemos audio, follow video. Lo que queramos, ¿no? Y vemos que aquí, en el lateral, ya tenemos hold, que podemos hacer una grabación, donde aparece la cámara. Si le damos, vemos que empieza a grabar nuestra realización y lo veríamos donde hemos visto antes. Y también algo muy interesante, ya si lo tienes todo controlado y quieres hacer esa transmisión en streaming, simplemente vendríamos a este icono rojo. Simplemente mantenemos pinchado. Y vemos ya que podemos seleccionar la calidad. Podemos emitir en 1080p y en 720p, que es algo que no está mal. Podemos modificar la tasa de bit donde queramos. Vamos a dejarlo en 3.500. ¿Dónde podemos emitir? Pues, como ves aquí, tenemos RTMP, tenemos YouTube, tenemos Twitch también. Sabemos que con RTMP podemos emitir en cualquier sitio. O sea, que para mí, muchas veces, es lo más cómodo. Simplemente vemos que tenemos RTMP. Si queremos crear otro nuevo, le pondríamos un nombre. Le pondríamos RTMP patatín patatán. Y simplemente, pues, le daríamos a... Tendríamos aquí YouTube. Yo ya tengo uno configurado. Si quisiera hacer otro, le voy a dar ejercicio, por ejemplo. Le damos a guardar. Y vamos a ver qué se nos genera en nuestra plataforma. Que al final, es lo más fácil, porque si estás con un móvil, escribirle el RTMP puede ser un poco complicado. Como vemos, lo tenemos aquí. Y si yo quisiera emitir, pues, simplemente tendría que cambiar al que me interesara. Yo, en este caso, voy a emitir ejercicios y vas a ver cómo emitimos. En Twitch, exactamente lo mismo. Ahora, simplemente, lo que vamos a hacer rápidamente para que veas cómo se emite, es rápidamente poner nuestra plataforma ahí, de YouTube. Voy a hacer una prueba de emisión y vas a ver cómo con el mando podemos hacer esos cambios de cámara. Ahora venimos a YouTube y vamos a ver cómo en gestionar. Vemos aquí que nos ha aparecido ejercicios, que está preparado para lanzar. Simplemente pinchamos y vamos a ver cómo simplemente le damos al botón de emitir. Pediría si queremos grabar o no queremos grabar. En este caso no lo voy a hacer. Simplemente le damos a Sure. Y vamos a ver cómo empiezan a llegar los datos a nuestra transmisión. Va a ser muy rápido. Tenemos todo configurado en YouTube. Y vamos a ver que ya empiezan a llegar datos. Y como te digo, nosotros podríamos tener esta imagen aquí. Y podríamos ir haciendo nuestros cambios de cámara. Simplemente doble clic a la plataforma. Lo vas a ver aquí. A ver si lo podemos poner más grande. O simplemente lo ponemos así. Vemos que le están llegando los datos, aunque tiene un poco de latencia. Voy a darle. Como te he comentado, con el mando tendríamos control total. Además, podemos modificar la cámara en previo, en programa. Previo cuando está en verde. Rojito cuando estamos en programa. Y tenemos posiciones guardadas. Si no tenemos el mando, pues lo podemos hacer todo desde la aplicación. Y como veis, podemos hacer esto. P y P. Tenemos un montón de funciones. Y lo podemos hacer con un equipo que cabe perfectamente en una mochila. Y en una mochila podemos llevar las tres cámaras, el móvil y todo nuestro equipo. Así que me parece algo genial. Creo que ya hemos visto la aplicación. Es suficiente. Creo que hemos visto todo lo que tiene. Así que ahora vamos a ver ese caso práctico. Este es el caso práctico que vamos a ejemplificar. Imagina que este es tu set de DJ. Vas a una discoteca. Te encuentras con esto. Y tú quieres hacer tu realización multicámara. Podrías poner una cámara aquí de manera inalámbrica. Otra cámara en este trípode para hacer el plano general. Llegarías con tu pequeña mochila. Imagina donde sacarías el teléfono móvil que te va a servir para hacer esa transmisión. Tus dos cámaras o incluso tres cámaras. Simplemente con estas cámaras, el teléfono móvil y si quisieras el mando. Con esto ya podrías hacer tu realización multicámara en streaming con un software totalmente gratuito. Ahora llega el momento de la verdad y lo vamos a poner a prueba. Imagina que eres el DJ. Has llegado con tus dos cámaras, con simplemente un teléfono móvil. Súper fácil. Y ahora quieres hacer la transmisión. Tenemos aquí la plataforma, el multiview como hemos visto de Osbot, de esta aplicación. Tenemos aquí el símbolo rojo para empezar esa transmisión. Si lo mantenemos, vemos que podemos seleccionar aquí las diferentes fuentes que tengamos. RTMP, YouTube, Twitch. Bueno, con RTMP básicamente lo podemos hacer todo. Yo tengo aquí preparado YouTube. Simplemente voy a minimizar y lo que voy a hacer es darle ya a Start. Le damos a Start, nos dice si queremos grabar, él empieza a enviar paquetes a la plataforma y en este ordenador que he preparado aquí, pues con un poco de latencia, como sabemos que tiene YouTube, pues empezará a recibir esos paquetes y esa transmisión. En principio, como veis, me dice que ya estamos enviando paquetes y en unos instantes me imagino que llegará aquí. Yo ahora sí quisiera cambiar las diferentes cámaras, pues simplemente pincharía, pincharía en esta cámara, estaría aquí, bueno, pinchando, ¿no? No tengo ni idea de pinchar, pero bueno, haría algo así. Vemos que ya está llegando a YouTube, que estamos emitiendo nuestra señal. Y como vemos, pues podemos cambiar entre la señal también esta que teníamos con un PIP guardado. Mientras estamos, pues mezclando, nosotros podríamos también de vez en cuando ir cambiando cámaras y simplemente tenemos aquí todas las opciones. Teníamos hasta tres cambas, ¿no? Y recuerda que también teníamos la cámara del teléfono móvil. También simplemente, como ves, pues podríamos tener una cámara inalámbrica de manera muy fácil. Simplemente con dos y un teléfono móvil ya tendríamos estas tres cámaras y una podría ser inalámbrica, ¿no? La podríamos poner aquí, tendríamos, pues podríamos ir pinchando. Como estas cámaras son completamente inalámbricas y tienen batería, como sabes, pues simplemente podrías coger una de ellas y también utilizarla, vamos a ver, también la podrías utilizar, pues como cámara inalámbrica para enseñar el espacio que tuvieras. Bueno, yo no os enseño eso porque es un desaguisado totalmente. Así que, bueno, como ves, podrías tener tres cámaras inalámbricas, podrías hacer emisión, espero que te haya gustado esta demo, este caso práctico. Siento no poder ponerte música, que estaría muy bien. Ahora me gustaría saber qué te parece esta aplicación de Osbot. Osbot, la verdad es que es bastante sorprendente que simplemente con un teléfono móvil y varias cámaras de estas podamos hacer una realización totalmente inalámbrica en cualquier lugar y siendo multicámara. La verdad es que es sorprendente lo que está haciendo Osbot. Para qué engañarnos, esta cámara ya era una pequeña maravilla, el Osbot Talent también. Y esta aplicación, pues es un complemento perfecto, por ejemplo, por si no quieres gastar tanto con un Osbot Talent o quieres hacer algo exterior. Evidentemente, a nivel profesional, pues ya necesitarías, pues se queda un poco pequeño con un smartphone, necesitarías una tablet. También estaría bien que pudieras añadir lower cell, que pudieras añadir alguna fuente NDI, alguna señal, pues PowerPoint de alguna manera, probablemente a través de NDI. Eso, pues ya empezaríamos a pensar si la cosa de utilizar una aplicación es bastante seria para hacer esos eventos más sencillos, más low cost que tenemos a nivel profesional. A nivel amateur, para streamers, para un DJ, como hemos visto, con esa posibilidad de hacer una emisión simplemente llevando tres cámaras en una mochila con un móvil, pues la verdad es que es sorprendente cómo avanza esto, ¿no? Espero que te haya gustado. Cualquier duda, déjala en los comentarios, trataré de resolverla. Como siempre, trataré de ayudaros. Espero que te pueda servir esto para tus futuras producciones. Y recuerda que también, si te interesa todo esto, está el canal de Telegram, el de Bimixeros, también está en WhatsApp, que me permite compartir información de una manera más frecuente. También compartir ofertas de empleo, creo que es bastante interesante estar ahí también. Así que, por mi parte, esto ha sido todo. Dame un Geren, nos vemos en próximos vídeos.